Bienvenidos a Dulzuras de Sabor, hoy haremos salmón con sabor a romero. Los ingredientes que utilizaremos serán salmón, pimienta, sazonador para carnes, sal al gusto, aceite de oliva, vinagre, romero, mayonesa, mostaza, salsa de soya y ajo al gusto. Pausa el video para anotar los ingredientes o mira abajo en la información, ahí les dejo los ingredientes en cada video. Empezaremos calentando la sartén a fuego medio e integramos todos los ingredientes en un contenedor amplio. Agregamos el ajo, el vinagre, la salsa de soya, el romero, la sal, pimienta y sazonador para carnes, la mostaza, la mayonesa y mezclamos todos los ingredientes muy bien. Una vez que el salmón esté lavado, vamos marinando cada salmón. Una vez todos estén marinados y la sartén ya esté lista, ponemos un poquito de aceite y lo esparcimos por toda la sartén. Los dejamos freír por 5 minutos. Les damos vuelta y dejamos otros 5 minutos hasta que esté dorado. Y si aún quieren que quede más dorado, por ambos lados les damos nuevamente una vuelta más por unos minutos. Retiramos el salmón de la sartén y repetimos el proceso si hacemos más salmón. Y listo, tenemos un salmón muy jugoso y con un sabor muy delicioso. Los servimos con arroz y ensalada y tenemos un plato que les encantará, aunque no les gusten mucho los mariscos. Espero les haya gustado este video y le den un like y suscríbanse a mi canal para saber que les gustan mis recetas y seguir animada en prepararles más. No olviden que ya pronto traeré las recetas típicas del Salvador, haciendo cada cosa paso a paso. Y no olviden de seguirme en mis redes sociales, en la información aquí abajo les dejo los enlaces a ellos. Nos vemos el próximo martes con una nueva receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!